Vamos ahora a la provincia jiennense. Este sábado se cumplió el aniversario del nacimiento de la radio en España. Más de 75 años de voces, de noticias, de ilusiones y de compañía. Nosotros hemos querido rendirle homenaje acercándonos a una de las pioneras en Andalucía, Radio Linares. Si antes hubo otras emisoras, como en Cádiz, Sevilla, Córdoba o Málaga, EAJ37 fue la primera que no estaba en una capital de provincia y en su ya dilatada trayectoria siempre ha vivido pegada a la realidad de su pueblo y su comarca. Así es y ha sido Radio Linares. En 1933, Linares es el pueblo más importante de Jaén, casi más que la capital, gracias a sus minas de plomo. La radio lleva ya 10 años funcionando en España, pero aún no ha comenzado en la provincia, hasta que un grupo de aficionados con Alfonso Quílez López a la cabeza decide solicitar una concesión para Linares. Su sobrino, Manuel, también formó parte de aquel grupo inicial. La creó una peña de amigos. Mi tío era practicante de profesión y mi padre es farmacéutico. Y allí pues se hacían unas tertulias y ahí despertó el interés de la cosa de la radio porque mi tío fue a Madrid y compró un aparato de onda extracorta. Y él ya, después de avanzar todo lo que podía avanzar y estaba autorizada, la emisora de onda extracorta consiguió él el permiso de la Dirección General de Correo y Telegrafo. Y ahí fue cuando le dieron a él ya el título y la concesión de Radio Linares que ahí empezó ya. Aquellos balbuceábamos, ya digo que a lo mejor es medio así, medio un broma, medio un poco de guasa, ¿sabes? Y ya la cosa se fue emulizando poco a poco. Mi tío compraba discos, le regalaban discos y ya poco a poco fue confeccionando sus programas. Fue esta noche, se va a poner este disco, este, 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 este. La cosa de anuncio y propaganda, pues eso no llegó a establecerse. No había mucha afición, ellos no desconocían porque no había aparatos en el mercado. No había aparatos. Ya sí, a los dos o tres años, está ya montada la emisora y he hecho ya todo el capítulo de prueba y eso, pues la gente fue haciendo esos aparatos, pero con una galenilla que se hacía, con galena mineral, ¿eh? Con una púa se hacía y unos geniculares los veías para la calle a la gente, con una cajetilla para decir una cajederilla. Para 1936, en vísperas de la Guerra Civil, ya está totalmente establecida Radio Linares. Su propietario, gravemente enfermo, la vende al dueño de Radio Córdoba, Federico Algar. El 18 de julio estalla la guerra. Al frente de la emisora se queda Paco Roa. Desde Linares hace cara a los nacionales, lo que estuvo a punto de costarle la vida ante un pelotón de fusilamiento. Pero de aquellos años también recuerda otros detalles, como los inicios de un joven cantador de la provincia. Juanito Valderrama se me presentó a mí en la emisora, rogándome que pusiera un disco de él. Era, empezaba entonces. Y me acuerdo que el disco era el siguiente. Los negros trabajan mucho, de cintura para abajo. Por eso tienen la... Ese disco me lo llevó Juanito Valderrama. Parte oficial de guerra, del cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy, cautivo y desarmado al ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Los primeros años de la posguerra se dejan sentir muy duramente en Linares. Uno de ellos, el de 1947, tendrá una especial importancia para la ciudad minera. Yo estaba en la radio de Córdoba cuando Manolete murió. Lo que pasa es que yo retransmití desde el radio Córdoba el entierro de Manolete, desde la casa de Manolete. Llorá, que ha muerto el más grande, el más valiente y el más hombre de todos los toreros. Y ha muerto como mueren los elegidos, como mueren los sueros el legendario, como tenía que morir Manuel Rodríguez Manolete. Hay por ahí cientos de fotografías de ese acto y tal. Entonces, inmediatamente, pasado esto, a los 8 o 10 días es cuando ya me fui a Linares. La radio del año 47, exactamente, en Linares era un piso, una planta segunda, que había un llamador muy fuerte, que el teléfono estaba al lado del micrófono y que cuando llamaban a la puerta se oía a través del micrófono, que la cuestión técnica era muy pequeña, la manejaba cualquier persona y además la radio del año 47 era una radio donde la persona que era locutor, como era mi caso, en Linares, a la vez era director, a la vez era conserje y a la vez era todo. Durante tres años, García Caballero, periodista e hijo de periodista, se hace cargo de la emisora. Quiso innovar, creó informativos locales, programas culturales, de toro y algunos más. Luego, algún programa, porque claro, entonces, como éramos más machistas que ahora, el programa de las mujeres, bueno, las mujeres, claro, el programa de las mujeres eran recetas de cocina y cosas de labores de la casa, por supuesto. Conocí a García Caballero y entonces me dijo que si quería ir a hacer la emisión de la mujer. Era, pues, a lo mejor, consejos de limpieza, una receta de cocina, una receta de belleza, cosas así. También había, a lo mejor, alguna cosa, por ejemplo, pues así, en este momento, me acuerdo otro día también, que había un artículo del lenguaje del abanico, cosas así, ¿no? Y también se me ocurrió hacer un programa infantil. Para este programa infantil, pues yo solicité en el Frente de Juventudes, que entonces ya sabe que eso estaba muy en boga y tal, que a ver si me daban, me mandaban a un niño que tuviera, fuera espabilado y tal, para este programa y me mandaron a uno. Fui yo, me hicieron una prueba, me dijeron que sí, que valía, y entonces yo me hice famoso, y no por mí, sino porque fue así, con el nombre de Pocholo, hasta el punto de que hoy todos los que peinan canas en Linares me conocen más por Pocholo que por Emilio Gijón Crespo. El programa era los jueves, solamente, pero tanto me gustaba a mí la radio que yo me metí allí desde que terminaba de la escuela, estaba todo el día y hasta que se cerraba por la noche la radio, y casi me hice un poco imprescindible, no ante el micrófono, porque era ante el micrófono o no era, pero sí para cualquier cosa que había que hacer en la radio, buscar discos, incluso escribir algún que otro guión de ese mismo programa infantil. Emisora EAJ37 Radio Linares saluda a sus amables oyentes. Al comenzar nuestras emisiones de hoy, en el transcurso de nuestras emisiones, podrán ustedes escuchar dentro de unos minutos. Durante casi 50 años, las voces de Antonita Sánchez y de Emilio Gijón Crespo fueron, entre otras, las voces de Radio Linares, las que dieron vida a programas como Radio Chupete o las escenificaciones en directo que tanto agradaban al público. Cogíamos la novelilla y a la leérsela y ya está, cada uno por donde podía. Luego, haciendo los efectos también, pues eso, hacíamos el reloj así con una sortija y un lápiz, en fin, los cascos de los caballos con los cocos que yo creo que eso se ha hecho en todas partes, ¿no? En fin, cosas así que, vamos, el ruido del aire, las tormentas, aquello era de risa. Y luego, sin embargo, salían unas cosas muy bonitas. Pero el régimen en la información se dejaba notar y más en una zona en la que la represión política tuvo especial incidencia. A diario había que radiar las partes de Radio Nacional de España a mediodía y por la noche. Claro que no siempre la técnica acompañaba. Porque no existía ni la línea microfónica ni cable de ninguna clase. Entonces, se tenía que sintonizar una radio antiquísima, aquella que eran como de capillita que le llamábamos, a ver cómo sintonizaba aquí Radio Nacional y eso lo ponías delante de un micrófono y ese micrófono retransmitía el parte. Calcula tú aquello. Yo creo que más de una vez dimos a lo mejor otra emisora que no fuera de nada de nada porque era casi imposible cogerlo, pero era obligatorio de darlo. Teníamos que tener un cuidado inmenso. Si se nos olvidaba alguna noche cerrar la emisora y decir Viva Franco Arriba España a lo mejor no llamaban la atención. Eso es que se dejaba sentir mucho. Señoras y señores, muy buenas noches, hasta mañana si Dios quiere. Viva Franco Arriba España. Una censura que llegó a sentirse incluso en la gran estrella radiofónica de la época, los discos dedicados. A nosotros mandaron una nota diciendo que el cordón de mi corpiño no se podía rabiar, que era también de Antoñita Moreno y luego prohibieron Rascayú y así algunos discos, pero vamos. Yo me acuerdo de dar más dedicatorias a Sortija de Oro que empecé, como entonces era en directo, empecé y tuvimos la curiosidad Emilio y yo de ver los minutos que tardaban. Treinta minutos leyendo dedicatorias y tres minutos que duraba el disco. Al lado un botijo como es natural porque si no allí te ahogabas. Corbatas, corbatas, corbatas Almacenes Los Madrileños, Calle Los Castillos, Linares. Las radionovelas, los partidos de fútbol y sobre todo los discos dedicados siguieron siendo las estrellas de la radio. El Linares su sucesor fue Cita con la Juventud que demostró más que nunca que la emisora no era solo del pueblo sino de toda la comarca y que terminó de dar fama a sus locutores. Yo todavía sigo siendo Antoñita la de la emisora. No es que o sea que yo era Antonia Sánchez en todas partes pero luego desde que entré a la radio era Antoñita la de la emisora y todavía todavía mucha ah usted es la de la emisora su excelencia el generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca el partido comunista de España ha quedado legalizado yo lo noté muchísimo porque vamos yo y todos mis compañeros exactamente igual porque claro que te voy a decir no se podía hablar antes del partido comunista por ejemplo no se podía ni nombrar vamos era totalmente común o del partido socialista no se podía hablar absolutamente nada de eso y de un día no poder decir eso al otro día decir nota del partido comunista o nota del partido socialista y leer todo aquello que te habían mandado o dar noticias de que Felipe González había venido a Linares o cualquier político pues resulta que aquello era tremendo a finales de los 80 Radio Linares deja de ser independiente y entra a formar parte de la cadena SER la radio cambia totalmente porque de ser totalmente independiente a hacer una programación prácticamente local o provincial a tener que que limitarte solamente a unas horas las horas que te deja libre la cadena pues resulta que cambia sustancialmente todo lo relacionado con con la radio sobre todo con radio Linares entonces como había tantas dificultades acaso el vencer todas esas te interesaba más te te hacía más efecto ¿no? luego además pues esto parecía como como una cosa de de familia más o menos porque los acontecimientos que había las cosas las daban personas que estábamos aquí que éramos de aquí más o menos y entonces pues yo que sé eso a la gente yo creo que le gustaba 65 años en los que la radio ha acercado a Linares y a su comarca cuanto le ha interesado desde la vetificación del padre Poveda a la crisis de Santana 65 años en los que como tantas otras pequeñas emisoras Radio Linares ha sido la voz del pueblo Radio Linares como tantas otras emisoras locales ha sido y seguirá siendo la voz de un pueblo p o c m m m m m m m ¡Gracias!